Música Para controlar esta batalla. Buen trabajo. Hemos tomado el objetivo. ¡A por ellos! ¡A por ellos! Me voy a comprar unos cascos buenos. Sí, cuando pueda. Bueno, lo pienso comprar. ¡Dios, nene! Me han pegado un tiro desde la otra punta. Ahí hay, justo ahí donde he disparado ahora. ¿Vosotros sois el tanque? Sí. Pues yo estoy machacando desde la orilla de enfrente. Sí. Lo tengo, lo tengo. Sí, cola destruido. No. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Viva! 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 El objetivo, Charly, ya es... Bien, confirmado el objetivo, Imran. ¡Viva! Yo, si estaba para tirar al suelo, como mata, tío. ¡Ya! Ahora, todos los cobrados, hay en otros stores, la de Japón y todo eso. ¡Joder! Todo en el Tyson, un chaval que tiene un canal. ah este es el tío que no ya que cañonazo para mí ¡abuelo! 2 tiros, 2 notas ellos que bueno ¡toma!